Metal Music MMF Saludos Metalheads. Bienvenidos a Metal Music MMF, el blog de Metal en español. Os habla Metal Mr. Forever. Si estáis sedientos de metal, acompañarme por este viaje metálico a infinidad de bandas actuales y de todos los tiempos. En nuestro descenso al averno metálico conoceremos formaciones de distintos estilos, que van desde el más tradicional heavy metal hasta la brutalidad del death. Cada 15 días publicaré un vídeo de una entrada del blog, donde hago una crítica constructiva sobre un álbum destacable de mi colección musical. Aparte de mi opinión, encontraréis videoclips de los temas destacables del álbum, así como la formación de sus miembros, el año del lanzamiento y un largo etcétera de datos. También podréis ver la puntuación que le doy al álbum, pero siempre desde el punto de vista de un melómano y no de un músico. Y en esta ocasión empezaré por una formación que ya no existe, por un álbum más que interesante llamado Invisible Circles, de la mítica formación After Forever, que era liderada por la inmensa Flor Jansen, que actualmente milita en Nightwish. Casi nada ¿verdad? Mi calificación para este magnífico álbum es de 4 de 5 puntos. Si no conocéis nada de esta mítica banda, ir a la descripción del vídeo y os dejaré un enlace que os derivará a la entrada del blog. Ah, recordad que si os ha gustado darle like y compartir e incluso dejar un comentario con vuestra opinión tanto en el blog como en el vídeo. Saludos Metalheads.